Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las mejores informaciones del universo criptográfico. Las noticias en este video incluyen, el caso de la SEC va mucho mejor de lo que se esperaba. El gigante de tecnología financiera FIS lanzará el comercio institucional de criptomonedas. La plataforma de tokens de aficionados socios firma acuerdo con 13 equipos de la NFL. Wallex incorporará a personas e instituciones a la economía digital. Avalabs recaudará 350 millones de dólares. Y Tera Luna invierte 100 millones de dólares en Avalanche. Hablando en el escenario principal de la semana de la cadena de bloques en París, el 14 de abril, Garlinghouse, el director ejecutivo de Ripple, les dijo a los asistentes que la demanda ha ido muy bien y mucho mejor de lo que podía haber esperado cuando comenzó hace unos 15 meses. Bart Garlinghouse es cada vez más optimista de que el caso con la Comisión de Bolsa y Valores dará un resultado positivo para Ripple. Este caso es importante no solo para Ripple, es importante para toda la industria de la criptografía en los Estados Unidos, dijo Garlinghouse. Agregó que si Ripple perdiera el caso, se podría sentar un precedente que haría que la SEC reconociera a la mayoría de los tokens en los intercambios de criptomonedas como valores. Esto significaría que los intercambios podrán verse obligados a registrarse con la SEC como corredores, y se verán obligados a registrar la identidad de todos los titulares de tokens. Si se determina que XRP es un valor de Ripple, entonces Ripple tendrá que conocer a todas las personas que poseen XRP. Este es un requisito de la SEC, se tiene que conocer a todos los accionistas. Sin embargo, una victoria convincente de Ripple podría hacer que la SEC se aleje un paso de su ataque agresivo a la industria de la criptografía. Fizz, un socio de Ripple y una empresa de tecnología financiera que se cotiza en bolsa y el mayor proveedor de procesamiento y pagos del mundo, se ha asociado con la empresa de infraestructura de criptomonedas con sede en Nueva York Fireblocks, para permitir que sus más de 6,000 clientes de mercados de capital accedan a un conjunto completo de servicios financieros para Bitcoin y otras criptomonedas. La asociación estratégica con Fizz llevará la tecnología de Fireblocks a casi todas las diferentes clases de instituciones corporativas tradicionales, la facilidad de compra y venta de activos digitales. Los 6,000 clientes atendidos por Fizz tendrán acceso a las ofertas de los productos de Fireblocks, incluida la red de más de 1,000 socios que permite transferencias económicas rápidas y seguras en todo el mundo, durante todo el año, sin horarios de atención establecidos, lo que permite un acceso constante. Esta asociación permite a los clientes de Fizz mover y almacenar Bitcoin y otras criptomonedas, obtener acceso a billeteras con custodia propia, una red de transferencias y otras formas avanzadas de gestión de activos digitales. Cuando este calibre de dinero comience a ingresar al mercado criptográfico, veremos la gran corrida alcista que hemos estado esperando. El 3 de abril, socios anunció acuerdos de mercadeo multianuales con 13 equipos de la Liga Nacional del Fútbol Estadounidense. Previamente, socios solo había firmado con un equipo de la Liga Nacional de Fútbol, los New England Patriots. Max Rovinovich, el director de estrategia de socios y la empresa matriz Chile, le dijo a Decrip que los 13 nuevos acuerdos de equipos de la NFL representan la culminación de más de un año de conversaciones con la propia Liga de Fútbol americano. Socios es conocida como la firma líder de tokens para fanáticos de los deportes en el espacio criptográfico, con tokens para gigantes del fútbol como el St. Germain, Juventus y Manchester City FC. Los tokens que actualmente se acuñan en una plataforma de cadena de bloques se pueden comercializar en el mercado y vienen con beneficios, como el privilegio de votar en las decisiones del equipo, se recibe obsequios exclusivos y más. Wallex, otro socio de Ripple, es un ecosistema tecnológico avanzado todo en uno, creado para derribar los muros entre individuos e instituciones y la economía digital potenciada por la cadena de bloques. El ecosistema proporciona un alto grado de seguridad y cumplimiento a sus usuarios. En los próximos meses, el equipo detrás de Wallex está listo para expandir su empresa en todo el mundo y brindar a la población no bancarizada acceso al sistema financiero digital. Además, el proyecto lanzará un programa institucional para incorporar a los grandes actores del sector heredado en su plataforma. En este contexto, Wallex y su conjunto completo de servicios financieros parecen estar preparados para desempeñar un papel importante e impulsar la economía digital hacia una nueva frontera. La plataforma ya atiende a más de 500.000 clientes en más de 200 jurisdicciones de todo el mundo y habrá más en el futuro. Bloomberg informó que AvaLabs está recaudando 350 millones de dólares en nuevos fondos, lo que valorará a la empresa en 5.250 millones de dólares. La nueva financiación se produce cuando AvaX intenta competir con otras cadenas de contratos inteligentes como Ethereum y Solana. AvaX es ahora el décimo token más grande por capitalización de mercado con 21.8 mil millones de dólares. Actualmente, el protocolo de TraderJu, el mayor intercambio financiero descentralizado de AvaLabs, tiene alrededor de 1.350 millones de dólares en valor total bloqueado y es el vigésimo sexto protocolo más grande. AvaLabs es una cadena de bloques popular de contratos inteligentes, apodado por muchos como un asesino de Ethereum, debido a su afirmación de que corrige varias eficiencias en la red de ETH. El capital planificado podría hacer que Ava, el desarrollador principal de la cadena de bloques, se convierta en una de las empresas emergentes de criptografía más valiosas. La fundación Luna ha anunciado la adición de AvaLabs a sus reservas de UST y compró 100 millones de dólares en AvaX. AvaLabs se convierte en el segundo activo digital principal de la capa 1 después de Bitcoin para formar parte de las reservas de UST de la fundación Luna. Su incorporación marca el comienzo de la diversificación de los activos digitales que respaldan la moneda estable UST. En una entrevista con Bloomberg, el fundador de Terra Luna, Do Kwon, explicó que la fundación eligió a AvaLabs debido a su rápido crecimiento y gran base de seguidores. La incorporación de AvaX a las reservas de la fundación Luna viene con una asociación única entre los dos proyectos, conectando así a los usuarios y constructores de ambos ecosistemas. Terra y AvaLabs colaborarán en una nueva subred de juegos. Los detalles se darán a conocer más adelante. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.